él conocía, cuando él pidió ser gobernador, su primera bandera de campaña era decir que el Estado tenía una deuda, parte de la cual es deuda estatal y parte de la cual es deuda del fideicomiso carretero, como todos sabemos, y él nunca dijo que iba a solicitar más deuda, él dijo que iba a resolver los temas del Estado porque él sabía cómo, y él siempre dijo cuáles eran las condiciones del Estado, entonces ahora nos parece risible, si no fuera tan grave que diga que no sabía cuándo fueron sus banderas de campaña.